Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, feliz viernes para todos. Saludamos a todas aquellas personas que hasta ahora se conectan con nosotros a través de nuestras redes sociales. Les saludamos, les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de su noticiero La Lupa Araucana. Y los invitamos a ver los titulares de los acontecimientos más importantes hasta el momento, aquí en el departamento de Arauca. Existe aún un inconformismo por algunos ganaderos de los compromisos con el ICA. También exigen la dotación de las sedes del ICA en los diferentes municipios. Empresa petrolera Telpico contratará la mano de obra araucana. Llegó a un acuerdo con los líderes comunales y la comunidad en general. En la alcaldía de Arauca existen programas sociales para todas las mujeres. Deben de denunciar cualquier maltrato en contra suya. Alianza Verde entrega vales la próxima semana en el departamento de Arauca. Busca alianza con los candidatos a la gobernación de esta región del país. Partido Liberal Colombiano tiene candidato a la alcaldía de Puerto Rondón. En Airo Rincón le entregó el aval a Luis Martínez. Antes que el río Arauca se llevara la carretera en el sector de Peralonso, en Arauquita, los trabajos costarían 10.000 millones de pesos. Ahora costarán unos 15.000 millones de pesos. El 20 de julio, el Día de la Independencia, se conmemora con un desfile militar que saldrá desde la avenida Olaya Herrera. La comunidad tendrá que izar la bandera de Colombia en sus viviendas. Y algunos compromisos del Instituto Colombiano Agropecuario ICA se vienen cumpliendo con los ganaderos del departamento de Arauca. El inconformismo es por la resolución emitida y la falta de equipos en las oficinas del ICA. La Administración Departamental es la garante de los compromisos entre el Instituto Colombiano Agropecuario ICA y el Gremio de Ganaderos del departamento de Arauca. Aseguran que se están cumpliendo los compromisos adquiridos, pero el personal hasta el momento se está nombrando. Con el ICA hay varias cosas. Primero, sí ha estado muy lenta la contratación del personal. Segundo, el chapeteo del ganado. Que no han habido chapetas las suficientes para el ganado y ahí tienen razón los ganaderos del pie de monte. Tercero, es la resolución. Una resolución que está ahí para hacerle aportes, para que la gente contribuya por medio de la página web, ir fortaleciendo, ir contribuyendo a que esta resolución sea benéfica para todos. El argumento de los ganaderos de ayer fuerte fue por eso la resolución que dice que la zona de frontera va a tener un tratamiento especial diferente a todo el país. Que eso no es, el argumento de ellos es que no es un tratamiento igual que si llega a ser de aftosa queda el departamento aislado completamente. O sea, no vamos a tener las mismas prioridades. Nada, ya lo que esté libre de aftosa ya y lo que esté en la frontera no es problema del país. Entonces, ahí tienen razón los ganaderos en ese sentido. Pues hay que seguir leyéndola, hay que seguir interpretándola para ver qué implicaciones trae esta resolución. El secretario de Agricultura Departamental manifestó que la parte administrativa en las entidades es lenta para la contratación del personal. En cuanto al cumplimiento del personal, nosotros entendemos que la parte administrativa es bien lenta. Ya ellos habían dicho que comenzando julio ya llega el personal para acá, para acá está llegando, ya no hay unos veterinarios, ya han nombrado lo de Puerto Jordán, uno para Puerto Rondón. Entonces ya va como en un 50%. Entonces poco a poco que se va andando esta situación. Es entender también a los ganaderos que ha sido muy lento y que ellos manifestan que si no hay presión, pues se demora más. Tienen esa razón y eso es respetable. Yo siempre respeto las manifestaciones de los ganaderos. Para el funcionario departamental, existen diferencias entre los ganaderos por los diferentes compromisos. Va un poco más allá de que si nombran el profesional o no. También hay que entender eso también las posiciones de cada uno de los gremios. Si yo estoy contento porque nombraron al veterinario, pero no era un poco más allá de lo que ve el gremio como tal para el departamento de Arauca, cómo está el gremio ganadero en el departamento. Aparte de que nombren un personal, pero qué va a pasar con el alimento, qué va a pasar con la resolución que amplía la zona de control para chapeteo cuando en la zona de frontera con la resolución anterior no se ha hecho un control estricto. Antes van a ampliar la zona, entonces qué va a pasar. Esas son las cosas que los ganaderos ven un poco más allá de un personal. También existe deficiencia en los equipos de las diferentes oficinas del ICA en el departamento de Arauca. El equipamiento, los equipos en las oficinas, están muy obsoletos los equipos, la plataforma también está muy lenta, muy saturada. Entonces eso también, así haya personal, si no mejoran las plataformas, si no mejoran los equipos de oficina, también va a ser un retraso. Entonces va un poco más allá de que si me nombraron el personal o no me nombraron el personal. La inconformidad de los ganaderos es la resolución emitida por el ICA y la solicitud de las chapetas. Es claro en ese sentido. La resolución, hay inconformidad por la resolución porque no hay una claridad frente a eso. Y lo de las chapetas, porque mandan 2.000, 3.000 chapetas y se acaban y ya, y el resto entonces quedaron ahí. Y que no hay el personal para ir a colocarlas. Bueno, toda esa cuestión ha llevado a que nuevamente los ganaderos se movilizan. En agosto, la primera semana de agosto, hay una reunión con la vicepresidenta de Colombia. Entonces esos temas van a ser un poco más allá también del ICA. Es cierto, es más hablar sobre el tema ganadero, el tema de seguridad también, del contrabando, de lo del INVIMA, del mercadeo, de los subproductos, de la leche, del queso, todo eso. Vuelvo y repito, los ganaderos quedan del pie de monte, ven un poco más allá del personal, ven más allá del gremio ganadero, hacia dónde va, hacia dónde va dirigida las políticas ganaderas en el departamento de Arauca. Lo que se vio el día anterior en el departamento de Arauca es que el gremio de los ganaderos se encuentra dividido. Y la empresa petrolera Telpico llegó a un acuerdo con la comunidad de contratar la mano de obra y las empresas araucanas en el municipio de Arauca. Es la primera vez en la historia que una petrolera firma este compromiso. La comunidad del municipio de Arauca y la empresa petrolera Telpico, Llanos 42, se ha comprometido a contratar la mano de obra netamente araucana. También se vincularán las empresas de esta región del país. Aquí se viene trabajando articuladamente con presidentes, ediles y comunidad en general con el ánimo de hacer respetar y que haya una participación de la mano de obra araucana. Y es aquí como la empresa Telpico, Llanos 42, en representación del líder del proyecto que es el doctor Oscar Belandia, pues convocó al comité de infraestructura del comité cívico araucano y también a las empresas araucanas para que las empresas araucanas pues inscriban ante esta empresa y puedan participar del proceso de los trabajos que se van a realizar en el momento en que haya pues la convocatoria para el personal. Para el líder comunal, la decisión que tomó esta empresa petrolera de contratar la mano de obra y las empresas araucanas son fundamental para la economía del municipio. Vemos con muy buenos ojos de que esta empresa pues manifiesta trabajar con la mano de obra araucana y con las empresas araucanas. Eso nos parece a nosotros muy importante y de verdad pues felicitar al representante de la empresa Telpico, al doctor Oscar Belandia por esa muy buena iniciativa y por esa también esa buena noticia para los araucanos. ojalá que las demás empresas petroleras tomen este ejemplo ¿no? Estas empresas que las llamamos nosotros repúblicas independientes como es Caño Limón y otras al servicio de estas empresas que están importando hasta la mano de obra hasta los obreros nos lo están trayendo de otra parte. El doctor Oscar Belandia está haciendo algo diferente que es que las empresas araucanas entren a participar directamente sin haber intermediario y a nosotros como dirigentes comunal pues nos parece bien porque ese trabajo que nosotros estamos haciendo desde el comité es exigiendo a todas las empresas el cumplimiento del decreto 1668 por el cual establece la vinculación de la mano de obra araucana en los porcentajes del 100% de la mano de obra calificada y mínimo el 30% de la no calificada. La empresa petrolería Telpico viene adelantando algunos trabajos en el municipio de Arauca. Ya la empresa viene haciendo algunos trabajos ya viene haciendo unos trabajos allí en el sector de Clarinetero y hay algunas personas que ya han sido vinculadas en unos trabajos menores pero se ha vinculado la mano de obra araucana en comparación de las demás empresas que uno no se da cuenta ni a qué hora vienen y cuando se da cuenta es que ya los trabajos los hicieron y los pobres araucanos los pobres profesionales araucanos pues les toca que aventurar en otras regiones en vez de estar trabajando aquí en estas empresas petroleras. Entonces vemos un buen inicio y ojalá que la comunidad siga respaldando el trabajo y la labor del comité para continuar vigilando y exigiéndole también a todas las empresas de que se dé cumplimiento a lo del decreto y que se dé cumplimiento también a la política a la ordenanza la 006 del 2018 por la cual también es sobre la política pública de empleo para la mano obra araucana. Entonces vemos que las cosas van funcionando en la medida que la comunidad va participando y ojalá pues podamos ver en un corto tiempo muchos profesionales araucanos trabajar en estas empresas. Por primera vez en la historia del departamento de Arauca una empresa petrolera acepta contratar la mano de obra araucana. Y la administración municipal tiene programas sociales para todas las mujeres del municipio de Arauca. La Secretaría de Gobierno invitó a las mujeres para que denuncien cualquier tipo de maltrato. La administración municipal de Arauca viene adoptando algunas políticas para contrarrestar la violencia contra las mujeres en la capital araucana. Por eso se han adoptado algunas medidas en los consejos de seguridad que se vienen realizando para garantizarle la vida a las mujeres. Nosotros estamos solidarizándonos aquí en este día la administración municipal primero como mujer y segundo como funcionaria pública estamos rechazando estos actos violentos contra las mujeres. por eso lo decía anteriormente nos queremos vivas y con protección al respecto nosotros hemos tomado en los consejos de seguridad medidas para que estos hechos violentos no nos enmarquen el luto de las familias en Arauca por eso estamos aquí de pie al lado de las mujeres que están convocando este plantón. la secretaria de gobierno municipal Lourdes Castellanos dijo que con encender una vela es pedir la protección a todas las mujeres es encender una vela una luz para pedir para aclamar la protección de las mujeres no es justo por eso siempre decimos necesitamos protección nos queremos vivas vivas para seguir siendo el pilar de la familia y gracias a todas las personas que en este momento están aquí acompañándonos haciendo ese sentir alzando una voz para que por favor nos protejan dice el eslogan protección por eso estamos aquí nosotros como administración municipal y seguiremos adelantando estas medidas que van en pro de la seguridad y convivencia para la funcionaria en el municipio de Arauca se han presentado varios casos de maltratos y hasta homicidios de mujeres tenemos casos sí bastantes que se llevan en la comisaría de familia en el caso de la violencia intrafamiliar les prestamos una atención inmediata una atención psicosocial y pedirle a las mujeres que son víctimas de esta violencia que por favor denuncien no les den miedo es la oportunidad tenemos derechos tenemos deberes y debemos siempre acudir a la entidad competente para que no haya este tipo de atropellos contra la mujer la administración municipal de Arauca cuenta con algunos programas sociales para las mujeres y que se están desarrollando existe desde la administración municipal proyectos y programas tendientes al empoderamiento de la mujer tanto del área rural como del área urbana y tenemos esta casa de la mujer en la cual ellas pueden asistir y solicitar esa asistencia psicosocial aún así también desde la administración municipal estamos atentas para esta protección y para cumplir con esta atención a las mujeres en todos los sectores la jefe de la cartera política del municipio de Arauca hizo un llamado a las mujeres para que denuncien cualquier maltrato contra ellas y vamos a una breve pausa comercial en minutos más información aquí en su noticiero la lupa araucana amigos de Arauca los invito desde el 8 al 14 de julio a inscribir su cédula en los puestos de votación más cercanos a su residencia es importante mostrar nuestro potencial electoral en nuestras comunas barrios veredas y corregimientos y de esta manera exigir a nuestros próximos mandatarios inversión en nuestras comunidades mensaje invitación que les hace llegar el concejal Oscar Franco si no te has inscrito se te está agotando el tiempo este 15 de julio cierre de inscripciones para el Zumbike TAME 2019 la ruta del bicentenario no lo olvides 15 de julio cierre de inscripciones Zumbike TAME 2019 la ruta del bicentenario deporte con responsabilidad deporte con disciplina y deporte con compromiso estos y muchos más son los componentes que tus hijos encontrarán en las escuelas de formación deportiva de confiar en fútbol mixto voleibol baloncesto y microfútbol con procesos metodológicos para una vida saludable y la incorporación de tus hijos a la práctica del deporte de manera progresiva en escenarios seguros las escuelas de formación deportiva son un programa de confiar porque en confiar sabemos lo que quieres vigilado supersubsidio la alcaldía municipal de arauca informa a la población no afiliada en salud colombiana y venezolana que tenga nivel 1 o 2 del cisben o pertenezca a poblaciones especiales como víctima e indígenas acercarse a las oficinas de las EPS ubicadas a tramitar su afiliación deben presentar fotocopias del documento de identidad y para la población migrante venezolana el documento válido es el permiso especial permanente pasaporte salvoconducto o cédula de extranjería secretaría de salud municipal en Arauca creemos y podemos la empresa de energía de Arauca en el ARESP ha iniciado la suspensión del servicio a usuarios que se encuentran en mora señor usuario acérquese a cancelar la totalidad de su deuda y reciba el descuento del recargo por mora en un 100% recuerde su responsabilidad y compromiso de estar al día con ENELAR su empresa mi empresa nuestra empresa inicia la carrera por la gobernación de Arauca asamblea alcaldías y los siete consejos de cada municipio conozcan sus hojas de vida aquí la política en la lupa ¿Quiere votar cerca a su casa el próximo 27 de octubre? la registraduría habilitará más de 10 mil puntos de inscripción de cédula en los puestos de votación de todo el país estos puntos funcionarán entre el 8 y el 14 de julio para que los colombianos puedan inscribirse cerca a su casa tenga en cuenta que si tramitó hace poco su cédula por primera vez también puede inscribirla si no sabe dónde está inscrito puede consultar en www.registraduría.gov.co registraduría nacional del estado civil el concejal de Arauca Oscar Franco siempre trabajando con la comunidad el campo y el deporte del municipio de Arauca concejal Oscar Franco y el partido Alianza Verde entregará los avales la próxima semana para los candidatos a las alcaldías en el departamento de Arauca consejos y asamblea buscan hacer alianza para la gobernación de Arauca el partido político Alianza Verde sigue moviendo sus fichas en el departamento de Arauca con el fin de avalar a candidatos a las alcaldías y realizar algunas coaliciones el martes entregarán los avales hemos estado las dos últimas semanas en Bogotá trabajando con la dirección nacional la dirección departamental en pleno en el tema de los avales ya nos fijaron una fecha para Arauca entrega avales lunes hay dirección nacional de avales el martes estamos esperando que nos entreguen los avales para las respectivas corporaciones en el departamento de Arauca por el partido Alianza Verde ya se ha avanzado en ese tema se han definido las listas a los diferentes consejos de los diferentes municipios pero también ya está definida la lista a la asamblea departamental y las candidaturas a alcaldía así avanza el tema de avales en el partido verde según el líder político de esta colectividad el partido verde tendrá candidatos en cuatro alcaldías del departamento de Arauca el verde va a tener candidatos en alcaldías como Fortul alcaldía como Tame en Rondón y en la alcaldía de Saravena por supuesto en cabeza de este humilde servidor y diputado de este municipio el partido verde hará alianzas en algunos municipios del departamento donde no tengan candidatos a las alcaldías si ya se ha pensado en unas coaliciones hoy avanza el tema del coabal para la alcaldía de Arauquita en cabeza del médico internista de Talibar Torre del partido liberal como también se va a hacer coabal posiblemente en otras alcaldías con otros partidos la dirección nacional de alianza verde realiza el estudio de algunas hojas de vida de algunos candidatos a la gobernación de Arauca para poder hacer una coalición el tema de gobernación está estudio en la dirección nacional este tema nos dieron que primero definiéramos las candidaturas propias y ahí si continuamos con la discusión del tema de los coabales para temas como la gobernación el próximo martes la dirección nacional de alianza verde entregarán los avales a candidatos a las alcaldías asamblea y consejos en esta región del país y el partido liberal colombiano avaló a la alcaldía del municipio de puerto rondón a luis martínez para las próximas elecciones el representante a la cámara en negro rincón fue quien entregó el aval el representante a la cámara por el partido liberal colombiano en negro rincón fue encargado de entregarle el aval al candidato a la alcaldía del municipio de puerto rondón el partido liberal continúa entregando los avales a cada uno de los candidatos en esta ocasión le correspondió al municipio de puerto rondón en cabeza de luis martínez quiero saludar e invitar al pueblo de rondón aprovechar esta gran oportunidad de tener un joven profesional comprometido plenamente con el desarrollo de su tierra esta es una oportunidad que tal vez rondón debe aprovecharla que estamos en un ejercicio comprometido como representante de los araucanos y especialmente del municipio de rondón hacer una gran gestión desde el gobierno nacional para que rondón tenga los resultados que siempre está buscando el candidato a la alcaldía de puerto rondón luis martínez agradeció al partido liberal colombiano y a su familia por el aval entregado con mucha responsabilidad y compromiso hoy recibo oficialmente el aval por el partido liberal colombiano para aspirar a la alcaldía de puerto rondón agradecimientos a la dirigencia política del departamento de arauca a mi familia a mis amigos y a un gran equipo que estamos construyendo en nuestro municipio un municipio que será más próspero y competitivo así el partido liberal colombiano entrega un aval más para tener candidato a otra alcaldía en el departamento de arauca esta colectividad busca tener candidatos en los siete municipios y el ministerio de hacienda ha retrasado los giros a la unidad de gestión del riesgo y desastre para los trabajos en Peralonso en Araujita ahora se necesitan más dinero porque el río se llevó toda la vida el ministerio de hacienda es quien ha retrasado los recursos para el sector de Peralonso en el municipio de Araujita los estudios arrojaron 10 mil millones de pesos antes que el río se llevara toda la vía lamentablemente seguimos esperando a que el ministerio de hacienda haga el respectivo desembolso a la unidad de gestión del riesgo para que ellos puedan desarrollar las actividades de contratación a través de la calamidad pública ya el municipio decretó el estado de calamidad pública para facilitar el movimiento de los recursos desde el ministerio de hacienda pero pues aún sigue en proceso administrativo este trámite esperamos pues que pues con los oficios y con toda la gestión que hemos venido adelantando se trate y se logre de realizar este desembolso de manera eficaz eficiente para lograr evitar que se siga erosionando este punto de la vía la administración departamental solo espera que el presidente de la república Iván Duque cumpla con los recursos que asignó en el taller construyendo país el gobierno nacional a través del taller construyendo país que fue presidido por el señor presidente de la república Iván Duque anunció la inversión de estos recursos y dio la autorización al ministerio de hacienda para que hiciera las respectivas gestiones por lo tanto pues en contraprestación a ello y con el fin de garantizar la movilidad por el sector entre el municipio de Arauquita y el departamento de Arauca hemos adelantado las gestiones para la garantía de transitabilidad por el sector por la vía variante de la Brasilia San Lorenzo pues para que las personas puedan dar continuidad a su tránsito normal por este sitio El coordinador El coordinador de gestión de riesgo de desastre Eduardo Portillo dijo que con el transitar de los vehículos por la variante y la temporada invernal se deteriora este terraplén Como tal es una vía alterna es una vía terciaria que pues ha estado sujeta a un tránsito vehicular bastante grande porque transitan los buses de pasajeros camiones de carga lo que conlleva que pues el deterioro que se haga en la actual temporada de lluvias sea bastante progresivo En todo caso el municipio de Arauquita tiene un banco de maquinaria que permanentemente está realizando las laveres de mantenimiento aplicación de material granular pues para que los fallos que se presenten pues logren repararse rehabilitarse y con ello pues generar la garantía de transitabilidad importante manifestar que durante los periodos de lluvia y mientras que el material se encuentre húmedo pues van a ser difíciles los procesos de mantenimiento pues toda vez que la maquinaria no puede hacer un trabajo adecuado por lo tanto es necesario que para hacer las actividades de mantenimiento se espere a que el material tenga una humedad adecuada para poder desarrollar las actividades La Administración Municipal de Araujita realiza mantenimiento de la variante con su banco de maquinarias Y vamos a una breve pausa comercial en minutos más información aquí en su noticiero La Lupa Araujana ¿Quiere votar cerca a su casa el próximo 27 de octubre? La registraduría habilitará más de 10.000 puntos de inscripción de cédula en los puestos de votación de todo el país Estos puntos funcionarán entre el 8 y el 14 de julio para que los colombianos puedan inscribirse cerca a su casa Tenga en cuenta que si tramitó hace poco su cédula por primera vez también puede inscribirla Si no sabe dónde está inscrito puede consultar en www.registraduría.gov.co Registraduría Nacional del Estado La empresa de energía de Arauca en el ARESP ha iniciado la suspensión del servicio a usuarios que se encuentran en Mora Señor usuario acérquese a cancelar la totalidad de su deuda y reciba el descuento del recargo por Mora en un 100% Recuerde su responsabilidad y compromiso de estar al día con ENELAR Su empresa Mi empresa Nuestra empresa El concejal de Arauca Oscar Franco Siempre trabajando con la comunidad El campo y el deporte del municipio de Arauca Concejal Oscar Franco Deporte con responsabilidad Deporte con disciplina y deporte con compromiso Estos y muchos más son los componentes que tus hijos encontrarán en las escuelas de formación deportiva de confiar en fútbol mixto voleibol baloncesto y microfútbol con procesos metodológicos para una vida saludable y la incorporación de tus hijos a la práctica del deporte de manera progresiva en escenarios seguros Las escuelas de formación deportiva son un programa de confiar porque en confiar sabemos lo que quieres Vigilado Supersubsidio Si no te has inscrito se te está agotando el tiempo Este 15 de julio cierre de inscripciones para el Zumbike Tame 2019 La Ruta del Bicentenario No lo olvides 15 de julio Cierre de inscripciones Zumbike Tame 2019 La Ruta del Bicentenario Inicia la carrera por la gobernación de Arauca Asamblea Alcaldías y los siete consejos de cada municipio Conozcan sus hojas de vida aquí La política en la lupa La Alcaldía Municipal de Arauca informa a la población no afiliada en salud colombiana y venezolana que tenga nivel 1 o 2 del CISBEN o pertenezca a poblaciones especiales como víctima e indígenas acercarse a las oficinas de las EPS ubicadas a tramitar su afiliación deben presentar fotocopias del documento de identidad y para la población migrante venezolana el documento válido es el permiso especial permanente pasaporte salvoconducto o cédula de extranjería Secretaría de Salud Municipal en Arauca Creemos y Podemos Amigos de Arauca los invito desde el 8 al 14 de julio a inscribir su cédula en los puestos de votación más cercanos a su residencia es importante mostrar nuestro potencial electoral en nuestras comunas barrios veredas y corregimientos y de esta manera exigir a nuestros próximos mandatarios inversión en nuestras comunidades mensaje e invitación que les hace llegar el concejal Oscar Franco Los criminales suplantan su identidad para cometer delitos suplantan sitios web para robarle su dinero y buscan estafarlo de cualquier manera ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables proteja sus datos personales solo haga transacciones desde un computador seguro sea prevenido en la web navegue seguro y sea muy responsable reporte su caso en la denunciar o desde su celular al 122 Fiscalía General de la Nación una fiscalía de la gente por la gente y para la gente y con una ofrenda floral y un desfile militar la administración departamental conmemora el grito de la independencia este 20 de julio la comunidad deberá izar la bandera de Colombia en sus viviendas la administración departamental última detalles de la conmemoración del grito de la independencia este 20 de julio también invitó a la comunidad a izar la bandera de Colombia hemos estado trabajando interinstitucionalmente ese día se va a llevar a cabo un desfile cívico-militar enmarcado dentro de la celebración del bicentenario obviamente no es el 20 de julio la fecha de celebración del bicentenario es el 7 de agosto pero el 7 de agosto hay unas actividades diferentes por lo tanto vamos a llevar a cabo un desfile cívico-militar donde van a estar las diferentes fuerzas va a estar el ejército la armada la policía nacional van a estar las diferentes instituciones del estado tanto del nivel municipal departamental y nacional marchando van a estar las instituciones educativas con sus bandas marciales el secretario gobierno departamental entregó la ruta del recorrido del desfile militar en el municipio de Arauca vamos a salir ese día desde el sector del centro comercial 20 de julio esto queda en la carrera 20 donde comienza el separador de la vía hacia la DIAN ahí se van a ubicar las delegaciones todas las representaciones de las diferentes entidades y vamos a marchar volteando por el parque Caldas subiendo por toda la 20 perdón por toda la 21 hasta llegar al semáforo de la 15 donde voltearemos a la derecha hacia el coliseo cubierto pasando por la 24 frente a la alcaldía municipal donde va a haber una tarima allí van a estar ubicadas las autoridades cívico-militares allí se va a hacer una presentación por parte de las bandas marciales y finalizamos llegando con estas bandas por la 25 entonces va a ser un acto sencillo un evento que va a iniciar en la mañana a las 7 y media de la mañana con una ofrenda floral en el busto del libertador y con la develación de una placa conmemorativa a los héroes caídos estamos desde ya invitando a toda la comunidad para que ese día a las 8 de la mañana salgan por esta ruta vuelvo y la reitero es toda la partiendo desde el parque Caldas y arrancando desde la desde la avenida Olaya Herrera carrera 20 parque Caldas carrera 21 hasta la 15 ahí se pueden ubicar al lado y al lado de la vía y a presenciar este evento es más desde ya aprovechar para invitarlos a que hicen el pabellón nacional ese 20 de julio la administración departamental busca que durante el recorrido del desfile militar se hice la bandera en sus viviendas precisamente ese es un tema que tenemos que empezar a a motivar para que cada uno de manera responsable hagamos nuevamente alarde de ese espíritu cívico que debemos tener los colombianos son 219 años del grito de independencia que se cumplen este 20 de julio son 219 años donde los colombianos debemos seguir alimentando ese espíritu patriótico entonces es algo muy sencillo invitarlos para que coloquen su bandera frente a a su establecimiento comercial frente a su casa de habitación el último barrio del municipio y del departamento una bandera muy sencilla pero muy bien ubicada hay personas que colocan la bandera en forma de mariposa otros la ponen de medio lado otros la ponen al revés o sea no tienen de pronto ese cuidado de izar el pavión con el respeto que se merece entonces estamos haciendo la invitación muy cordial para que para ese día todos ubiquemos frente a nuestra residencia o nuestro establecimiento comercial la bandera conmemorando los 219 años del cristo de independencia el acto protocolario iniciará con una ofrenda floral en el parque Simón Bolívar y luego con el desfile militar por las principales calles de la ciudad y hasta aquí una misión más de su noticiero La Lupa Araucana agradecemos su permanencia con nosotros a través de nuestras redes sociales y los invitamos a que se conecten el próximo lunes a partir de las 6 y 30 pm feliz fin de semana para todos a partir de las